Hoy vamos a tener una reunión a las diez y media con el gabinete, sobre todo con los integrantes del sector salud, con el secretario de Educación, la secretaria de Economía, para presentarles a ustedes y al pueblo de México el plan de reinicio de actividades. Esto lo vamos a presentar el miércoles o el jueves de esta semana, ya para cómo se va a llevar a cabo la apertura, cómo vamos a regresar a la normalidad, tanto en lo territorial como en lo sectorial, es decir, regiones que puedan abrirse, sectores como el educativo, sectores que tienen que ver con la producción, la industria de la construcción, las empresas relacionadas con el tratado para producir y exportar, inclusive vislumbrar lo que va a hacer la apertura a la actividad turística, el regreso a clases, cómo es que se está previendo todo con cuidado gradual. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!